En Bienvenidos siempre la sorprendemos señora, pero hoy se va a querer morir, porque le tenemos una sorpresa de talla mundial. Mira este galán, es Robert Ray. Nació en Brasil, vivió hasta los 11 años en una favela, pero la suerte tocó literalmente su puerta y se convirtió en uno de los cirujanos plásticos más famosos de Estados Unidos. Y hoy es el protagonista de la exitosísima serie Doctor 90210. Robert ha operado a más de la mitad de Hollywood, de estrellas de Hollywood. Solamente el que puede nombrar es de la familia Traor. Claro, porque si las estrellas no firman el famoso consentimiento, el Doctor no puede revelar a quienes ha operado y menos lo que se han hecho. ¿Cómo llegó a ser tan famoso Robert Ray? La suerte parece que otra vez tocó a su puerta. Tuvo la suerte que la secretaria de una cadena ahí se fue a operar con él. Y quedó tan fascinada con este doctor que ahí decidieron entrevistarlo y ahí lo llevaron a la televisión. El implante mamario a protagonista del Doctor 90210, que ya va en su segunda temporada, es que la secretaria de ahí quedó tan sorprendida con el doctor y la cirugía que no dejó ninguna cicatriz en su cuerpo porque fíjese que los implantes se los puso por el ombligo. Esa técnica es la que lo llevó a la fama. El implante lo ingresa por el ombligo y lo rellena con una solución salina y te quedan cero marcas. O sea, no hay ningún indicio que tengas un implante. Un procedimiento simple, poco invasivo, que lo llevó a ser multimillonario y tremendamente conocido en Beverly Hills. De hecho, el Doctor Ray tiene 38 clínicas estéticas en diferentes partes del mundo. Todos sus viajes y sus experiencias las comparte en sus redes sociales. Y aquí viene Chile, el cirujano de las estrellas de Hollywood, ¿se preguntará usted? Robert viene a acompañar al Doctor Ríos en una campaña de cirugías que tenemos la próxima semana para sugerirle nuevas técnicas, que los pabellones sean más cortos, menos invasivos. A este mediático doctor, las cámaras de televisión lo siguen absolutamente todo el día, a él y a su familia. Fíjese que su hijo nació literalmente en cámara porque hasta el parto fue televisado. También el reencuentro con su padre brasileño. Ya lo sabe señora, el famoso cirujano plástico de Hollywood, el que dice que es el psiquiatra del bisturí, ya está en Chile. Ya, al doctor lo puede encontrar todas las tardes en clínica bioestética www.clinicabioestetica.cl ¿Qué cirugías son las que están de moda y qué operaciones se han hecho las famosas extranjeras y las chilenas? Es lo que el ojo clínico del doctor, Robert Ray, nos contará en instantes en exclusiva en el estudio de Bienvenidos.